¡Gol! De Boca lo hizo Álvarez Después de una gran jugada El centro ha pasado, le dio de primera como venía Cristian Álvarez Lo empata Boca, a 15 del final Lanzó a Tegui Boca, ahora están 1-1 Robaron la defensa, se proyectó ¿Cuántas veces Juan nombraste a Clemente Rodríguez en ofensiva? Poco y nada Bueno, se mandó, vio el hueco Un hombre que sabe lo que es atacar Por el lado izquierdo, centro perfecto Y ahora sí El pase fue justito a la derecha de Cristian Álvarez Que de esta manera el pibe surgido de las inferiores de Boca Dice, aquí está el empate, el 1-1 Y ya es otra cosa